Hermano Cayo, la ley está rodeada tu casa Yo te conozco Chilén, ese cara de la cosa 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 A mí no me afecta el precio del combustible No, 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 no Chilén, ese cara de la cosa 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 Chilén, ese cara Chilén, ese cara Chilén, ese cara de la cosa No pasa nada Entréguese Tranquilo Cierre los ojos Respire Cierre los ojos Cierra los ojos, sienta la brisa. Escucha cómo me gotea. Escucha cómo me gotea, pero cómo gotea. Gotea hartísimo. Chúpalo, chúpalo. Chúpalo, chile, chúpalo. Chúpalo. Chile ha chupado. 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 Así. Ahora ellos. Ahora ellos. La metamos. Corazón. Es chapado en oro. Y en mi estén de amor. Ahora voy a volar. Pero adiós. La voy a quedar. No sé mar wie por el día de hoy. No sé cuál es la actividad. No sé como me poco. ¿Te acuerdas una vez en Gótica que quisiste hacer nuestra entrevista? Lo detalle de esta noche, a partir de las 11 de la noche, aquí por DC en Alerta Roja. Lo invito a pasar a mi casa con una muñeca que le tengo a usted para que se divierta, ¿sí? Una muñeca que le va a encantar. Venga, vamos, vámonos. No vamos a permitir todo este mal aquí. Cómo te lo que llamas, ves y yo. ¿Te acuerdas de la vida, cuando me diste caro? ¡Ah, vamos, vámonos, vámonos! ¡Ah! ¿Tú no puedes ver, tú no puedes ver, tú no puedes ver. ¿Te acuerdas de la vida? ¡Ahhh! ¡No me voy a pagar! ¿Ya? La verdad que sí, bueno, contento por el grupo, por el gran partido que se mueve. Aguirre, Aguirre, es un gran, el mejor de todos. Este es Televisión. Televisión. Televisión.